Este domingo, en mediodía, empezó a circular una información que alarmó a todos los mexicanos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba de gira en Mérida, Yucatán, y de repente tuvo que suspender su gira, porque se sintió mal. Y hubo una serie de contradicciones con su equipo de trabajo, con el equipo de comunicación social, en donde decía que el presidente de la República no se había sentido para nada mal este fin de semana y que no había suspendido su gira por Mérida, Yucatán. Pues resulta que el presidente tiene COVID-19, salió positivo y dice, ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100% y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México tratándose el COVID-19 y va a estar fuera de circulación unos cuantos días, dice el presidente de la República y ahora el secretario de Gobernación va a estar en la conferencia matutina. Pero, ¿qué es lo que sucedió exactamente? Reporteros y periodistas de Yucatán empezaron a informar que el presidente se había desvanecido, que se había sentido mal antes de desayunar y tuvo que ser trasladado al hospital militar de la Ciudad de México. Y empezó una serie de teorías de que el presidente había sufrido un paro cardíaco, que el presidente recibió una embolia, que si por qué no sale a declarar en un video en redes sociales que se encuentre bien, que es nada más COVID-19, porque usaron de urgencia un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar al presidente hacia la Ciudad de México y fue un sinfín de desinformación en las redes sociales que tuvo que salir a aclarar también el coordinador de comunicación social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y señalaba que el presidente no había suspendido su gira y que no se había sentido mal. Pero, ¿cómo? Empezaron las contradicciones. Tuvo que salir un mismo tuit del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a aclarar de que se sintió mal por COVID-19, pero que todo estaba muy bien, que todo estaba bajo control y que se va a guardar unos días y de lejitos el festejo de los 16 años de Jesús Ernesto, su hijo. Bueno, pues así las cosas. Los periodistas empezaron a decir, esto es interés nacional, es información de interés nacional, necesitamos saber cuál es la salud del presidente, pero absolutamente nadie ha salido a declarar. Solamente está el tuit de López Obrador diciendo que tiene COVID-19 y que va a estar unos días fuera. ¿Usted qué opina sobre esto?